Mi nombre es Carla Dominguez, soy cantante de Brasil y voy a interpretar a Ogier Bezami de la ópera Hamlet, de Envois Domingo, área de Ophelia, para la fase final del primer Festival Internacional de Canto, Verónica Villarroel. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.